Se hizo no solamente cambio de cañería, sino también se hicieron algunos cambios de válvulas, tanto de retención como de exclusa. Lo que logramos es un reclamo que era para el Intendente desde el momento que asumimos como una zona amarilla, siempre se habló de zonas amarillo-verde donde no tenemos problema de agua. Esta era una de las últimas zonas que logramos recuperar en el lapso de la semana pasada donde realmente se les pudo brindar más caudal y más presión. Bueno, simplemente hubo un cambio de cañería, aumentamos los diámetros y eso también trajo, al aumentar los diámetros, trajo una reducción del costo de luz ya que se apagó directamente una bomba y con dos bombas estamos andando perfectamente bien, por lo menos hasta hoy que hemos estado recorriendo la mañana temprano para ver el tema de presiones y caudales. Los chicos tuvieron todo el fin de semana también la parte de Cerva, anduvo haciendo el purgado y lo que es el mantenimiento de la red para que realmente todos los vecinos ya quedaron con agua. Lo que es la zona oeste también, que todo lo que era pabellón argentino, la zona de los monoblocks que era directamente no amarillo sino rojo, lo que era entrado un poco el calor directamente el tercer piso o segundo piso, según como contemos, no se encontraban con agua. Hoy por hoy ya se encuentran todos con agua y bueno, hemos tenido días de calores donde hemos estado nivelando. Ahí se habilitó una red madre que se hizo entre el 2003 y el 2014, la cual quedó obsoleta porque nunca la habilitaron. No simplemente estábamos devolviendo presión y caudal a la gente, sino que también le generamos, al tener caudal y presión, algunos generan un poco más de consumo. Entonces íbamos viendo cómo quedaban niveladas cada una de las plantas y yo creo que hoy es una solución definitiva, por lo menos para los que han tenido, que han sido los problemas eternos de agua en esta zona. Tenemos la campaña de cuidado del agua que obviamente se le pide a los vecinos principalmente el tema del cuidado porque cada gota que uno derroche estamos afectando a algún vecino, por eso se pide a los vecinos que tengan piletas, es preferible que contraten algún camión para el llenado de las mismas y quienes tengan pelo a pincho que hagan el mantenimiento de la misma que son los mayores causales de falta de agua. Se llama el tirado del agua a la acera ya que se lo toma como derroche y está la gente de la policía municipal tomando infracciones por esto.